amigos del troquero contándoles que andamos aquí en las calles de panamá city beach florida mostrándoles un poquito de lo que es esta pequeña ciudad y playa de florida pueden ver aquí es la calle principal que pasa a la orilla de la playa se llama la front beach road este mismo edificio el wonder world tiene uno en la playa de motor beach también allá en sur carolina pueden ver que aquí en panamá city beach también lo tienen atrás ya de esos otros los hoteles de esos buildings son algunos son condominios atrás de allá de esos edificios está lo que es ya la playa por eso esta calle se llama front beach road porque pasa al frente de la playa ahí está el coyote ugly es una película vida es de ese lugar así se llama una playa bien bonita bien recomendable para venir a pasear a vacacionar con la familia ahí ya pueden ver parte de lo que es el mar esas son pasarelas para las personas se pasan del parqueo a los edificios al hotel que es el mar ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Panama City Beach Una de las playas más bonitas de aquí del Golfo de México Estado de Florida ¡Suscríbete! Aquí pueden ver que hay para rentar motos. Y más negocios adicionales, más diversiones adicionales a la playa. En caso que no quieras bañar en la playa hay más entretenimiento para todas las edades. De todo tipo. Ahí está ya lo que es la playa. ¡Suscríbete al canal! Y aquí pueden ver toda esa belleza natural. Lo que es la playa de Panama City Beach. Saluditos amigos del Troquero. En la playa de Panama City Beach, Florida. Saludos del Troquero. Nos vemos en otro video. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!